Yo creo que es el cinturón por ahí de campeón. De este lado, de este lado, si eres tan amable, Roxy. Bienvenida, Roxy. Ahí en pantalla tenemos algunas de las imágenes, algunas de las imágenes de esta hermosa, de esta hermosa joven, que aparte, aparte de talentosa, aparte de tener toda esta hermosa familia, ella está haciendo algo aquí en Polima el día de hoy. Roxy, perdusco, queremos saber qué es lo que te trae por estas tierras. Sí, mañana voy a hacer un pesaje para todos. Van a tener tres peleas profesionales, yo amateur. Es promoción de Rhype Promotions. Y el sábado es la pelea en Unidad Morelos. A las seis va a empezar, y voy a pelear como a las diez. Y ya, gracias. Gracias por el apoyo, así que sí, el sábado. Ok, ok, Roxy, Roxy en este momento, con su equipo, nos traen cinco boletos dobles para rifarlos en alguna dinámica, que en unos instantes vamos a ver de qué manera lo hacemos. ¿Qué propone familia? ¿Quién quiere ir a acompañar a esta belleza?